Son los muidores, dolores y más, los niños que la guerra da. Son el recuerdo de aquellos que erraron con ingratitud. Hay que entender nuestro deber, merecen ver su juventud. Pensé en sus caras al volver y lo olvidé todo al regresar. Y ahora, ya lo sé, jamás dejé Vietnam. La guerra es más de lo que ves, su herida nunca cerrará. Y no me olvido de esos niños, los que dejé atrás. Son los buidos, dolor sin más, los niños que la guerra da. Son el recuerdo de aquellos que erraron con ingratitud. Hay que entender nuestro deber, merecen ver su juventud. Vagan errantes sin hogar, sin un lugar donde crecer. El miedo en su mirar, sus caras dejan ver. Nunca pensé que rogaré por esa casta y por su hogar. Son los buidos, dolor sin más, los niños que la guerra da. Son el recuerdo de aquellos que erraron con ingratitud. Hay que entender nuestro deber, merecen ver su juventud. Gritan por vivir, por sobrevivir. Debemos pagar, por cambiar su fin. Y luchar. Y luchar. Y luchar. Y luchar. La guerra da. Son el recuerdo de aquellos que erraron con ingratitud. Luchar. Hay que entender nuestro deber, de Luchar. Hay que entender nuestro deber. Nuestro deber, merecen ver su juventud. Su juventud. Gracias por ver el video.